Bienvenidos viajeros y viajeras a un nuevo vídeo de A Través del Océano. Y es que en el vídeo de hoy vamos a conocer un pequeño país asiático del Golfo Pérsico, conocido por su riqueza petrolera. Es un país que normalmente se visita durante las largas escalas entre viajes intercontinentales, pero para poder disfrutar de todas sus atracciones nos bastarán un par de días. Así que coge palomitas, papel y boli y conoce con nosotros los mejores destinos y las mejores ciudades de Qatar. Doha. Comencemos con la capital, Doha. Se trata del centro económico del país y concentra hasta el 80% de toda la población. Aquí podremos ver las principales atracciones del país, como el Museo de Arte Islámico o el Doha Corniche, que es un paseo marítimo de 5 kilómetros con vistas a los enormes rascacielos de Qatar. Souk Waqif. El Zoco de Doha es otra de las atracciones del país. A pesar de que está dentro de la ciudad, lo hemos decidido separar de la capital para descubrir el enorme contraste con la ciudad. Allí podréis disfrutar de diferentes mercados, y es el lugar ideal para comprar souvenirs y probar la gastronomía qatarí. The Pearl Qatar. Al norte de la capital nos encontramos con esta inmensa isla artificial. En esta zona se encuentran los hoteles más lujosos, y vale la pena acercarse para poder ver el poderío económico con el que cuentan estas zonas. Si os gustan los coches de lujo, no veréis otro lugar con más vehículos de este tipo en Qatar. Madinat Ash Shamal. Sigamos con otra de las ciudades de Qatar, Madinat Ash Shamal. Podéis visitar esta zona bastante menos concurrida que Doha, y que ofrece la visita a uno de los fuertes conocido como el Fort al-Zubara, que protegía a los habitantes de esta ciudad. Desierto de Qatar. Por último, es importante conocer que gran parte del país está cubierto por arena, y por eso recomendamos experimentar con las excursiones que ofrece el desierto de Qatar. Podremos hacer paseos en camello, hacer sandboarding o coger un 4x4 para avanzar sobre las arenas. Un plan de 10 para pasar el tiempo en este país. Y estos han sido los mejores destinos que añadir a vuestra ruta por Qatar. Y para acabar, el destino ideal. Si pudieseis aparecer en una ciudad de Qatar ahora mismo, ¿en cuál sería? Cuéntanoslo en los comentarios y manda este vídeo a esa persona con la que te gustaría conocer el país qatarí. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por Qatar y te atrevas a conocer este país. Nos vemos en la próxima.